le quitan la vida a disparos a una pareja dentro de una residencia en gurabo un hombre y una mujer fueron ultimados a tiros anoche en el interior de una residencia ubicada por la carretera pr 181 en gurabo las víctimas que según la policía eran pareja y fueron identificados como carla rodríguez ares de 35 años de edad y luis lebrón cuevas de 40 años de edad fue un allegado de la pareja que se encontró con la escena tras intentar comunicarse con ambos en diferentes ocasiones al no lograrlo ayer acudió a la residencia en el sector juan maldonado y observó por las ventanas el crimen notificándolo a las autoridades a eso de las 9 y 8 de la noche sin embargo no se descarta que los cuerpos llevaran en el lugar varios días rodríguez ares estaba en la sala y lebrón cuevas en la cocina ambos presentaban múltiples heridas de bala el agente reymundo quiñones adscrito a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales c y c de caguas investiga en unión a la fiscal jennet escobar feliciano y personal del instituto de ciencias forenses mientras que uno de los participantes en los hechos en que le quitaron la vida a un maestro jubilado narra cómo le quitaron la vida un individuo al que las autoridades identificaron solamente con el nombre de miguel y quien fue capturado en la noche del pasado jueves en el aeropuerto internacional luis muñoz marín en carolina cuando se disponía a abordar un avión en ruta a eeuu para huir luego de los viciosos hechos en que le quitaron la vida al maestro jubilado fidencio alicea arroyo de 79 años de edad en guabate callí narró a los investigadores los pormenores del crimen según se informó miguel de 31 años de edad había pasado la noche del sábado 2 de diciembre con su amigo y con pinche de fechorías jairo rivera rodríguez de 29 años de edad a ambos vecinos del sector lamboglia en el barrio bajos en patillas después de haber consumido sustancias controladas y alcohol durante la noche del sábado y la madrugada del domingo decidieron ir a guabate para ver que les caía en la mañana del domingo 3 de diciembre alicea arroyo se había perdido cerca de la pr 185 en el sector campamento en guabate y esperaba por unos compañeros de la iglesia adventista a la que había llamado por el teléfono celular para que lo guiaran hasta un lugar donde celebrarían una actividad miguel y jairo vieron el nissan máxima de color negro de alicea arroyo estacionado a orillas de la carretera estaba con su esposa aguardando por los otros feligreses de la iglesia adventista jairo conducía a un nissan centra y al verlos comentaron entre ellos que sería fácil asaltarlos de acuerdo al relato se detuvieron al lado del automóvil de alicea arroyo y tan pronto el hombre bajó el cristal creyendo que eran sus compañeros de la iglesia jairo presuntamente lo encañonó asustado alicea arroyo comenzó a gritar y buscó cubrir a su esposa para protegerla en medio del susto jairo supuestamente disparó en ocho ocasiones con una pistola calibre 9 milímetros y miguel presuntamente realizó al menos dos disparos con una pistola calibre .22 alicea arroyo perdió la vida en el acto y su esposa de 60 años de edad resultó con laceraciones de carácter leve los casquillos fueron levantados en la escena los maleantes huyeron de regreso a patillas y en el camino miguel presuntamente le recriminó a jairo por haber disparado los ánimos se alteraron y no se descarta que jairo habría amenazado a miguel miguel quien cumplió una condena en desvío por un caso de violencia de género hace varios años les confesó a allegados lo que había ocurrido y la confidencia llegó a manos de agentes del cuerpo de investigaciones criminales cic de guayama quienes les comunicaron a sus iguales del cic de caguas que uno de los autores se disponía a huir en un vuelo al anochecer del jueves con la información en mano horas después miguel ya estaba bajo custodia varios agentes de la división de arrestos e inteligencia llegaron a la casa de jairo en el sector lamboclia y lo arrestaron en la intervención le ocuparon un octavo de kilo de sustancias controladas 150 bolsitas plásticas conteniendo sustancias controladas 31 municiones calibre 9 milímetros 5 balas calibre punto 223 y un cargador tras el arresto el caso fue consultado con el fiscal michel mir de guayama quien instruyó que el caso sería radicado en una fecha posterior jairo fue llevado al cic de caguas donde la fiscal dalines hernández conteras adelantaba la pesquisa por haberle quitado la vida al septuagenario la detención de jairo fue realizada por el agente diego gonzález román y el sargento víctor veguilla entre otros el agente jesús torres de la división de homicidios del cic de caguas corroboró detalles de lo declarado por miguel y el viernes se le erradicaron acusaciones a jairo por quitarle la vida a una persona en primer grado tentativa para quitarle la vida a una persona e infracciones a la ley de armas este fue sumariado en la cárcel cuando no prestó la fianza de 2 millones de dólares que le señaló la jueza yaricia santiago miguel no ha sido acusado y se encuentra bajo custodia de las autoridades no se ha determinado los cargos que eventualmente se le erradicarán por su colaboración fuentes policiales describen a miguel y jairo como dos delincuentes peligrosos que han cometido un tutiplén de atracos y carjackings en arroyo guayama patillas y otros pueblos del área sur el miércoles los agentes del cic de caguas habían allanado el apartamento de un estudiante del recinto de la upr en río piedras al determinar que el auto que ella conducía había pasado por guabate poco antes de que le quitaran la vida al septuagenario la joven residente en un hospedaje en río piedras había estado en esa área con un compañero de clase y sostuvo que nada tenía que ver con los hechos el auto le fue ocupado y supuestamente después de la confesión de miguel le fue devuelto y fue arrestado uno de los más buscados del área de caguas en el aeropuerto luis muñoz marín en carolina agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de arrestos y extradiciones diligenciaron una orden de arresto por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica artículo 3.1 maltrato expedida por la juez jane pietri del tribunal de caguas con una fianza global de 200 mil dólares contra jose rivera ortiz y residente de caguas y quien figuraba en la lista de los más buscados del área de caguas se arrestó a rivera ortiz en predios del aeropuerto internacional luis muñoz marín de carolina contra éste pesaba una orden de arresto por hechos ocurridos el 19 de octubre de 2023 en caguas a éste se le imputa maltratar psicológicamente a su expareja el imputado fue llevado ante la presencia de la juez brenda salas del tribunal de san juan quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de bayamón al este no prestar la fianza impuesta el agente omar morales bajo la supervisión del sargento israel adames ambos adscrito a la división de arrestos y extradiciones estuvieron a cargo del del diligenciamiento ¡Gracias!